Hola amigos, todos deseamos cultivar orquídeas con hojas verdes exuberantes, plantas saludables y flores abundantes. Hoy compartiré cómo cultivar orquídeas y pimientos picantes débiles para que las plantas no se marchiten y las hojas desarrollen raíces más fuertes antes de replantarlas. Cuando las flores se marchiten, no se apresuren a plantarlas inmediatamente. En su lugar, coloquen las plantas fijadas en un lugar fresco y seco durante una semana sin regar. Esta es la mejor manera de prevenir el crecimiento posterior de bacterias y hongos, y también garantizar que las raíces no se pudran. Retiren todo el medio de envasado antiguo de la planta en un ambiente seco y sin agua. Las raíces pueden arrugarse y las hojas pueden marchitarse, pero es la mejor manera de evitar que la planta se vuelva fúngica y con pudrición de raíces. En esta etapa, corten las raíces dañadas y retiren las hojas del árbol. Laven bien la planta y usen cúrcuma en polvo, una sustancia antibacteriana natural, para ayudar a limpiar las hojas y proporcionar muchas vitaminas y nutrientes para ayudar a las plantas a crear raíces rápidamente. Coloquen una pequeña cucharada de cúrcuma en polvo en 0,5 litros de agua y filtren el agua. Usen esta agua para limpiar las hojas y coloquen toda la raíz de la planta en esta agua de cúrcuma por un periodo de 30 minutos. Retírenla y colóquenla en un vaso de plástico con un poco de agua. Cuando el agua se ensucie, cámbienla por agua nueva. Revisen regularmente las raíces y corten las dañadas. Con agua nueva, sólo una de estas raíces puede absorber agua, lo que ayuda a la planta a recuperarse y crecer rápidamente antes de replantarla. Fijen la planta en un lugar fresco y seco y las hojas siempre estarán más verdes, fuertes y saludables. Después de cuatro semanas, las raíces crecerán muy saludables. Esta forma simple de plantar ayuda a la planta a crecer muy rápido y a prepararse para el replanteo. Las raíces que están enfermas y no son aptas para crecer bien se eliminarán con mucha eficacia, asegurando la seguridad al replantar cuando las raíces estén sanas. Con esta forma simple de plantar, las hojas siempre estarán fuertes y el árbol no se marchitará al replantarlo, en comparación con los métodos convencionales. Espero que esta técnica les ayude mucho. No se olviden de darle me gusta, compartir, suscribirse al canal y presionar la campana para facilitar el seguimiento. Hasta la próxima y buena suerte. Espero que estos consejos simples te ayuden a cultivar orquídeas y pimientos picantes saludables y exuberantes. No olvides siempre verificar y cuidar las raíces de tus plantas para asegurar un crecimiento fuerte y saludable. Con estas técnicas, puedes estar seguro de que tus plantas prosperarán y darán hermosas flores y pimientos picantes. Buena suerte con tu jardín.